Tú, con tu mirada penetrante Solo tú, me dejas loco en un instante Solo tú, me dices solo que me amas Estamos en la sala de ensayo de Chino y Luca Bueno, estamos acá en la sala de ensayo Donde venimos a ensayar nosotros y Vilma Palma Y bueno, justo nos agarraron probándonos el vestuario Estoy haciendo un vestuario, vamos descubriendo el estilo Pero me voy enfocando en las tendencias que van surgiendo Y nada, tratamos de que sea bien fuerte, bien estiloso Con un estilo único cada uno, tanto Chino como Luca Lo propuso, bueno, Rumi Y nos pareció una buena idea Porque el blanco en los shows suele resaltar Por las luces violetas y demás Y dijimos, sí, ¿por qué no? Ellos me traen así lo que vieron Yo también juego un poco con esto de consultarle Y de preguntarle, saber qué les gusta Qué va con su estilo, en quién se pueden inspirar y demás Y yo juego con ellos de acuerdo a su imagen Y a lo que queremos proyectar y comunicar en el escenario También le marco la tendencia y vamos armando el diseño La acercó producción a nosotros Nos mostraron lo que hacía Y dijimos, sí, está buenísimo Y bueno, nada, aparte establecimos una relación de amistad Lo que está buenísimo A Flavio Mendoza Estuve en la casa de Flavio también Arrumbando todos los looks y haciendo los diseños A Chaldot Que pronto vamos a hacer algunas cositas Bueno, ya van a ver en las redes sociales Estuve en el Fashion Week de Italia Participando en las pasarelas esas fueron increíbles La moda Además con diseñadores de todo el mundo Lo pido, a Grito Mujer Lo pido, a Grito Mujer Lo pido, a Grito Mujer Lo pido, a Grito Mujer